La gran cantidad de delitos cometidos por menores de edad en el país es una preocupación no sólo de las autoridades, sino también de la ciudadanía. Hoy en Cali se reúnen justamente las autoridades para hacer un balance del funcionamiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eduardo Manzano tiene los detalles. Eduardo, buenas tardes. Siete de cada diez jóvenes y adolescentes que comete delitos reincide. Por eso se están creando comités entre entidades públicas y privadas que le hagan un acompañamiento efectivo a estos menores de edad. Los índices de delitos cometidos por menores de edad preocupan a los caleños. Precisamente los están utilizando para delinquir porque como ellos no tienen castigo. Pero también preocupan las penas que reciben. No lo pueden ni esposar ni nada, entonces se presta más fácil para que cometan homicidio y atracos y toda vaina. Un asesino paga apenas ocho o diez y sale por buena conducta, pues le reaban bastante las penas. La directora del Bienestar Familiar, Karen Abudinen, dice que la cifra de reincidencia es muy alta. Tenemos 3.800 privados de la libertad y tenemos 8.000 no privados de la libertad donde hacemos un acompañamiento social frente a eso. Yo hoy le puedo decir la reincidencia es del 70%. Sin embargo, asegura que ya se crearon en el país 33 comités departamentales que se encargarán de definir un proyecto de vida para cada joven y garantizarlo. Uno de esos proyectos exitosos es esta orquesta conformada por menores infractores que cuentan con el apoyo de Colombia Joven. Un joven de estos en condiciones distintas pudiera acercarse a su proyecto de vida. ¿Cuál es? Si quisiera ser médico, si quisiera ser científico, ¿tiene esas oportunidades? Hoy no las tienen, por eso termina en la criminalidad. El papel del sector privado en este proceso es fundamental, por eso se requiere vencer la resistencia que hay en el sector productivo para emplear este tipo de jóvenes. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.